Muy buenas gente que tal como estamos Bienvenidos a un nuevo video por el canal Bienvenidos a Hollow Knight Bueno gente, esta puede ser una serie Todo dependerá de si vosotros queréis o no Si no queréis pues ya lo jugaré yo fuera de cámara Porque la verdad es que le tenía Bastante, bastantes ganas a este juego Hollow Knight es un juego indie Que ya ha salido hace bastante tiempo Si no me equivoco hace un par de años O tres como muchos, no me acuerdo exactamente Y de hecho confirmaron hace poco Que va a ser una segunda parte Lo tengo hace bastante tiempo Comprado en Steam Creo que en rebaja suele estar por unos 10 pavos O menos, lo recomiendo bastante Aún sin haberlo jugado porque Creo que se llevó en su momento a mejor indie del año Y vamos A muchísima gente que lo ha probado Le encanta el juego, es uno de sus juegos favoritos Así que le tenía muchísimas, muchísimas ganas Es un Metroidvania Un juego 2D, plataformeo puro Y Metroidvania básicamente No sabemos bien como explicarlo Y nada gente Me gustaría que os gustase sinceramente Lo voy a jugar con mando ¿Vale? Porque es lo mejor Y me encantaría que os gustase Así agradecería que lo vayáis con un buen like O poniéndome en los comentarios Y si no pues ya lo sabéis Si no os mola demasiado y tal Pues no os hagas demasiado like Pero la verdad es que me ha decidido bastante jugarlo Y ahora que hay menos juegos Menos variedad en el canal Pues creo que es un buen momento Y nada Me voy a callar Vamos a darle cañita No he jugado nunca Y he de decir que soy bastante malo con los mandos Porque ya estoy acostumbrado a PC Ya no juego nunca con mandos Así que voy a manquear bastante ¿Vale? Pero Lo conseguiremos Ajusta control deslizante Hasta que los marcos topen Un borde de pantalla Ya está Ahí Ajusta el brillo hasta que el nivel que desees Hombre Toda bien ya A ver yo que sé Si no está bien Voy a ponerle un poquito más ya Para que se vea bien En los bosques acrestes Con respeto y tristeza Pronuncian tu nombre Nadie podía domar nuestras almas salvajes Pero tú te negaste el renombre Te ganaste Madre me empecé bien Bajo vigilancia pálida Nos enseñaste Cambiamos Redimimos Nuestros básicos instintos A bicho y bestia Le otorgaste un mundo nunca visto De elegía para Ologunest Poromon la maestra Vamos a ver Artística monoma Iba a decir Todo es una pasada El sonido Artísticamente Movilidad Todo el juego Vamos a ver ¿Somos nosotros? ¿Somos un bicho, imagino? No sé qué somos exactamente. Somos ahí como un kunai, ¿no? Como una vaga. Un pinchito. Eh, ya está, estoy a gameplay. ¿Sí, no? Oh, sí. Vale, imagino que las cabecitas... ¡Uh! Cuanto más mantengo, a más llego. Ojo. Vale, con el cuadrado. Un juego de Team Cherry. Vale, parece esto como monedita o algo así. No sé si puede llegar a saltar por las paredes o no. De momento solo me deja los controles más básicos. Vale, puedo manejar con el Justy también. Imagino que será mejor. Ah, ya puedo romper eso también. ¡Oh! Vale. Una, dos, tres, cuatro. Vale, vamos a ver. ¡Uf! 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 Se mueve... Es una pasada como se mueve, eh. Vale, o no. Escucho que tiene secretillos como el de antes. Imagino que habrá que ir así como esquivando. Como estoy haciendo hasta ahora. Hostia, y entras aquí y es como que está todo oscuro. Hemos venido por ahí abajo. Vale, no puedo mirar hacia abajo ni hacia arriba, eh. Interactuar. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando enemigos, ¿vale? Una vez que tengas suficiente alma, mantén pulsado B para concentrar alma y cúrate. No sé cuál es B. Vale, es este. Vale, el B es el círculo, ok. Me imaginaba. Pues estoy jugando en un mando de PS3, eh. Este enemigo... No me lo conozco. Vale. Me voy a ir con cuidadito. Hay que ir por aquí. ¿Esto por qué está aquí, tío? No tiene mucho sentido, ¿no? Está aquí. Tío, a ver si se ha caído algo por ahí. Aquí es para ir para arriba, eh. Me dio. Creo que me ha dado. Pero no me la ha quitado. Uy, está aquí. A lo mejor le tiene que dar varias veces para quitarte una cabeza de esas o no sé. Tío. Uf, no me la he dado ni cuenta. Uf, casi me da eso. No me he dado ni cuenta. Tío. Tío. Vale. Se escucha algo. Tío. Vale. Tío. 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 ¿Qué es esto? No sé qué he hecho Ah, me han dado dos más de vida Como me han dado como escudo, ¿no? Vale, vale Lo que yo no sé es el escarabajo Pelotudo Vale Uh, qué bonito, tío Y los sonidos son la hostia, ¿eh? Espero que lo estoy escuchando bien ¡Eh! Hijos de puta Qué susto me ha dado No puedo subir aquí Buah, eso sería caer, tirar rápido Imagino que hacia la izquierda Pero no tengo doble salto ni nada Por lo menos de momento Para quien ya ha jugado Eso ya se lo conoce Vale, ya ahora sí que puedo, ¿no? No, así no llego ¡Ah! No sé si es que luego se podrá volver, imagino Luego se podrá volver a la zona Como en tantos Metroidvania Estos son como pistas, ¿no? Si eres superior, estas palabras son solo para vosotros Más allá de este punto Os espero a la tierra del rey y creador Cuidar de este hombre Y obedecer las leyes Ser testigos de la última y única civilización El reino eterno Hallownest Este era el de antes Vale, imagino que esto es porque ya se acaba Tengo una impresión de que voy a morir Ah, pues no Pensaba que iba a morir Yo imagino que era por donde nos han tirado Pero No sé, he probado a ver si podía romper eso Y he podido Al principio no parece que pueda correr nada Boca Boca sucia La ciudad desvaneciente Estamos en una ciudad ¿Eh? ¿Eh? Hola Vale, no hablan en sí Solo han dicho un nombre raro O sea, algo raro Un ruido raro Saludo viajero Me temo que solo quedo yo Para darte la bienvenida En nuestra ciudad Ha quedado un silencio Como puedes ver Los otros residentes han desaparecido Bajaron por el pozo Uno por uno A las cavernas inferiores Antaño hubo un gran reino Bajo nuestra ciudad Cayó en la ruina Pero aún atrae a gente A las profundidades Riqueza Gloria Iluminación La oscuridad parece prometer todo eso Seguro que tú también quieres buscar tus sueños allá abajo Bueno, pues ten cuidado Un aire enfermizo llena el lugar Las criaturas se vuelven locas Y los viajeros pierden sus recuerdos A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo Bueno ¿Algo más? Oh, chichar Solían venir muchos esperando que el reino cumpliera sus deseos Antaño se llamaba Hallownest Supuestamente fue el reino más grande que jamás ha existido Lleno de tesoros y secretos Mmm Ahora no es más que una tumba llena de monstruos y locura Todo se disipa al final ¿No más? ¿Quieres descansar? Ese banco es de hierro De hecho está brillando, ¿verdad? Pero te aseguro que es bastante cómodo No hay mejor sitio para aclarar tus ideas antes de bajar Además, disfruto de la compañía Tampoco es que parezcas un tipo muy hablador Vale, me han quitado Me han quitado el escudo, por así decirlo Porque entiendo que esto será para curarte Especcionar Para todas vuestras necesidades cartográficas Abriremos pronto Y Zelda Y con Inferpal Imagino que esto lo iremos haciendo nosotros Si no hemos Vale, he bajado el pozo sin quererlo No sé lo que estoy haciendo Sinceramente me he dejado antes lo de ahí arriba Pero es que no sé lo que hago Cruces olvidados Así que es lo que es ¿Cómo se guarda esto? ¿Se puede guardar de alguna manera? De momento no he visto ninguna manera de guardar Vale, muy bien Acabo de morir O sea, morir Entonces me daño Está muy bien Está muerto A ver, está muerto A ver si puedo concentrarme Y me curo uno Vale, vale, vale Pero no te lo quita entero Pensaba que me iba a quitar entero Ay, es que me ha ido No sé ni lo que estoy haciendo ¿Dónde estoy? No tengo un mapa No tengo nada, ¿no? Espera, ¿esto qué es? Inventario Aguijón Esto es la de concentración De momento no tengo mapa No tengo nada Vamos Hostia Medio Vamos a ir viendo lo que hay por aquí Lo puedes destruir casi todo Qué guapo ¿Y eso qué es? ¿Habéis escuchado, no? Que hace ruido ¿Esto es bueno? No, no, bueno Pensaba que era bueno Ah, digo Estoy escuchando algo ahí arriba Pero ahí no podemos llegar Sin un doble salto, ¿no? Tenéis pinta de que no Necesitaremos algo Imagino que habrá que volver Parece que empiezan a ser Más peligrosos, ¿eh? ¿Qué hay este? Vale Imagino que la tienda esa Que se habría que quitar A lo mejor podremos Ahí comprar O mejorar las habilidades O algo así Posiblemente ¡Shit! ¡Adiós! ¡Compañero! Hay que ser torero, hombre ¡Shit! Habrá que bajar Por acá ¡Uy! ¡Uy! ¡Grande! Que no los he visto Y he bajado La madre que... Ah, ¿puede subir? Bueno, no tenía ni idea Entonces antes cuando he bajado Podría haber subido Claro que no vamos No sé si es súper necesario Ir a por todos los puntos de esta jeta ¿Dónde estoy, mamá? ¡Uy! Eh, a ver Por aquí Vale, puede estar igualmente Vale, puede estar igualmente Ni idea de dónde estoy yendo ¿Qué es esto? Voy a entrar ¿Dónde estoy? Templo del huevo negro A ver, ¿y este? ¡Hola! Qué interesante encontrarme Con otro viajero En estos senderos olvidados Eres bajito Pero pareces fuerte Soy Quirrell Tengo cierta obsesión Con los lugares Inexplorados Este antiguo reino Alberga muchos misterios Fascinantes Y uno de los más Integrantes Intrigantes Está justo delante De nosotros Un gran huevo de piedra Que ya hace En el cadáver De un antiguo reino Y este huevo Está caliente Ciertamente desprende Un aura única Se puede abrir Está lleno de extrañas marcas Este es el huevo Que ha salido al principio Que ha salido Como unas marcas Como si se fuera a abrir algo Me encantan los misterios Y quién sabe Que otras sorpresas Nos esperan en las profundidades Qué mami Me siento atraído Por este lugar Desde hace tanto tiempo Tantas historias repletas De maravillas y errores No podía seguir resistiéndome Tenía que verlo Con mis propios ojos Y menudo momento He elegido para llegar Este mundo Marchito Ha cobrado vida Las criaturas están revueltas Y la tierra ruge El aire es denso Me pregunto A qué se deberá Todo esto Para subir en estas ruinas No te bastará Con solo ese viejo aguijón Aunque Eso no es ningún problema Solo hay que mirar alrededor Son muchos los que han venido Antes que nosotros Muchos mejor equipados Que tú y yo Y sus aventuras Tuvieron un trágico desenlace Estoy seguro De que no les molestaría Si un camarada explorador Tomase sus herramientas Prestadas Digamos que es un acto De bondad Los muertos No deberían tener Que soportar tales cargas Has pasado por el pueblo De arriba Imagino que es el que hemos estado Menudo lugar más sombrío Y tiene toda una joya Oculta Justo debajo Supongo que por eso Todos han bajado aquí ¿Quién podría resistirse A tantas posibilidades? ¿Vas a decir más cosas? ¿Vas a decir más cosas aún? Una auténtica maravilla Ya estamos Sí Parece que no puedo hacer nada más De momento aquí De hecho no puedo hacer nada Ahora mismo Tendré que venir más adelante Con algo No me deja hacer nada No me deja hacer nada Vamos por acá Yo voy Hemos venido por aquí Puede ser A ver Subir Hemos venido por aquí Sí Lo que pasa es que me he ido Directamente por la izquierda ¿Y por aquí qué hay? Inspeccionar Una puerta de piedra Con una cerradura siempre Vale Pero no tenemos ninguna llave Ni nada Vale Y luego tenemos ahí El pozo Todavía no sé cómo guardar Aquí esto Que ya lo abrirán Aquí esto para descansar El tío este ¿Le puedo decir algo? No Hasta que el templo He escuchado que es un edificio extraño Yo jamás me atrevería a entrar Los más valientes Nosotros fueron Una vez a rezar Dijeron que se sentían en paz Tras los muros Al poco tiempo Dejaron de ir Me pregunto qué cambio Acala Entro No me dice nada Vale Corre tras el rato ¿Lo veis? Claro Pero aquí ya no puedo subir arriba A hacer lo que me han dicho antes De no sé qué A lo mejor era una tontería Sí Sí Porque si no No me dejarían volver atrás O a lo mejor Podríamos volver en algún momento Qué bonito Aquí en la ciudad Se para A más despacio O vamos al pozo Y a ver dónde vamos Porque Continuar Opción No sé A lo mejor al salir Me deja guardar No lo sé Te obligas al juego A pasártelo de uno Vale Por la derecha No vamos a ir Porque ya hemos ido Y no había nada Creo que antes Hemos ido por aquí Pero hemos ido para abajo ¿Qué pasa? Hay alguien llorando ¿Qué no es tú? Amigo ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar contigo? Amigo ¿Qué es grande? ¿No puedo hacer nada? No puedo llegar a él No puedo hacer No me deja hacer nada Al juego ahí Imagino que tenemos que ir Más tarde ¿Cómo así? Va, va Joder Me cago en la puta ¿Pero qué es esto? Para aquí Abajo del todo Parece que es para seguir bajando No tengo ningún botón para cogerlo ¿Ves cómo va? Hay algo blanco ahí ¿Lo veis? Ah, hola ¿Has venido a explorar estas preciosas Aunque viejas ruinas? Si es así, ignórame Perfecto Me encanta explorar Perderse y volver a encontrar el camino Es un placer Como ningún otro Como ningún otro Tú y yo tenemos una suerte increíble Soy cartógrafo Y ahora mismo estoy dibujando esta zona ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Este es el que tiene que ir ahí arriba Creo que a la ciudad Comprar un mapa de la zona Vale El mapa, sí Vas a querer un mapa Mantén el EV para ver un mapa de la zona actual Consulto mapas detallados de Home Nest en el panel mapa del mental Un mapa puede ser útil Pero él solo no te va a decir Dónde estás Si ubicarte no es lo tuyo Sugiero que compres una brujola A mi mujer Y Zelda Vale Acaba de abrir una nueva tienda Ah, mira, ya la he abierto De mapas en Bocasucia En la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú Incluso venderá alguna de mis mapas antiguas de vez en cuando Vuelvo a verla cada vez que termino de cartografiar una zona Siempre se alegrará tanto de ver Es el modo donde tenemos que ir Por cierto, ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Te pido disculpas Cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta Si no te acompaña que tus pensamientos Se te olvidan los modales a conservar Me llamo Cornifer Y siempre me ha encantado probar el mundo En cuanto a relacionar el huevo Me eché a andar Y dejé a mis hermanos, hermanas Y a mi pobre madre atrás Por eso, en cuanto pude Me mudé con mi esposa A Bocasucia Un reino vasto e interminable Que explorará justo delante de casa Que podría resistirse ¿Quién podría resistirse? Bueno, te dejaré seguir con tus viajes Con algo de suerte Volveremos a vernos Cuídate y que vaya bien ¿Qué te parece mi mapa? He intentado detallarlo tanto como he podido Pero todo mapa es un trabajo en progreso Si quieres completar parte del mapa por tu cuenta Puedes comprar herramientas de cartografía Que mi esposa En Bocasucia Hemos abierto una T Vale, sí Era con... Ah, mira Con esto sí puedo mirar Ok Vale, vale Para arriba y para abajo Y el mapa es... Vale No sé dónde estoy actualmente Pero Bocasucia está de arriba A la derecha está esto Hemos ido por aquí abajo Vale, hacia la izquierda parece que no hay nada O no está desbloqueado Pero bueno, está como todo conectado Muchas gracias este tío garzón ¿Puedo llegar ahí? Imagino que esto me haga... No puedo llegar A lo mejor he tenido un doble salto O un alto Ahora también estoy pensando Que a lo mejor debería volver A Bocasucia para comprar algo, ¿sabéis? Mirar, comprar algo A ver qué tiene Porque a lo mejor es que también vende habilidades O no lo sé Vale, esto te mata Vale, no Te quita una y te vuelve atrás Por aquí creo que se va Vale, aquí hay un montón Joder Como que no me deja Coño Era como secretito esto ¿Qué es esto? ¿Un boss o qué? Me ha dado pleno Me lo he comido Joder Joder Aquí hay otro Genial Aquí hay dos ahora No Idiota Vamos a aprovecharnos el bug ¿Hay más? No, no hay más Vale Hay que aprovechar de las ventajas Vamos a ver No sé por dónde se hace Ver un poco todo lo que hay Claro, por aquí no tiene pinta Porque la mano no se ha andado todo el mapa Lo que hay es ir para arriba realmente Si quiero ir a Bocasucia Ahora hay que ir por aquí imagino Este sitio más bonito Este agua me ha curado Sí, me ha curado Mira, mira, mira Me ha llenado entero Ostias Ah, ha descansado Mira, ha guardado algo creo No sé si ha guardado Lo he visto como una señal o algo Vale, mola Entonces este sitio Es el de la calavera este Imagina Bueno, no sé Siendo un poco perdido Sinceramente Me da a mí que por aquí no es Para ir a Bocasucia rápido No es por aquí Ay, Dios mío Joder Me los Todos, eh Ahora hay que volver Imagino Ir para arriba Claro, el tío cantando Vamos a volver Vamos a volver para arriba Estamos bien Holy shit Vamos Vamos Voy a volver a la izquierda ¿Qué tal puede ser? Sí No, por aquí está el tío Estoy llorando La oruguilla Vale, entonces por aquí ya estamos Bueno, ya estamos Estamos aquí al lado Ahí, quiero ver lo de la tienda Y quiero ver qué me dice A ver Por aquí Aquí no Sí Hello Papo nada Vienes a comprar un mapa En realidad es mi marido Con quien deberías comerciar Pero vaya sorpresa Está ausente Explorando ahí abajo Aparecerá ocasionalmente Para traer mapas nuevos Para la tienda Ya me lo he dicho Pero me gustaría Que pasara más tiempo por aquí No tengo mucho interés En llevar una tienda yo misma Veamos qué tengo para vender Uf, esto cuesta mucho ¿Qué es? Brújula caprichosa Qué cabrona Coste de muescas Totalmente recomendado Si tienes problemas para orientarte Que los tengo En el laberinto de ruina debajo Prueba este muleto Marcará tu ubicación en el mapa Es increíblemente útil Para encontrar tu rumbo En lugares desconocidos Necesitarás esto Si quieres actualizar tu mapa Con las nuevas zonas que explores Es esencial para todo Otro cartógrafo Que se aprecie Esto lo necesitamos sí o sí Marcador de banco Estos marcadores servirán Para registrar los bancos Y otros lugares de descanso En el mapa Como el que hemos visto antes ¿Has visto esos preciosos Capullos azules? He hecho estos marcadores Para que pueda registrarlo Vale, esto era lo de La defensa Marcador de vendedores Marcador de... Hostia, esto es todo marcador Vale, vale Hombre Vamos a pillar la pluma Para las nuevas zonas Lo que pasa es que necesitamos La brújula Lo más importante Nah, creo que voy a Pillar algo De experiencia De esta No sé cómo llamarlo Pillo algo Pillamos la brújula Sí Casi tengo la experiencia Ok Ya lo tengo justo Voy a pillar la brújula Así mucho mejor orientarme Porque si no Yo fatal Imagino que una persona Que sabe orientarse bien Y está acostumbrada A este tipo de juegos O Que ya la ha jugado Pafanada A ver No, no, no He puesto que no Objeto comprado Logro de bloqueado Afortunado Vale Para equipar un amuleto Abre el menú amuletos Mientras descansa en un banco Ah Aquí era un banco Bueno Vamos a un banco Además Tengo un poco bien Aquí hay uno Para equipar Presiona No Botón derecho Vale Equipado Ya está Y tiene coste Y tenemos dos huecos Susurra su ubicación Al portador Siempre que se abre la mamba Algo con lo que Los viajeros solitarios Podrán encontrar Su ubicación Autónoma Pues si llora Hago así Ah salgo aquí Lo veis no Paso del rey Que es donde hemos estado antes Cruces olvidados Que es lo de abajo Vale Perfecto Pues por aquí lo vamos a ir dejando Creo que es un Buen primer contacto Vale Con Hollow Knight De momento me está encantando Sinceramente La ambientación Los sonidos El diseño artístico Todo me está molando Y la verdad es que la historia Bastante original Y nada gente Lo dicho Agradecería muchísimo Que de verdad Queréis que lo siga trayendo Que Deberíais quererlo Por favor Si os gustan los videojuegos Darle un buen like Por supuesto Suscribiros si no estáis Y nos vemos pronto Con más Hollow Knight Adiós